Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti, oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Esta media rota ya se está borrando, oh, 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 por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor, solo Fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti, oh, 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 que siempre me hace tan feliz Oh, 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 aquella fiesta en que te conocí, oh, 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 ese tímido beso que te di Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor, solo Fotos y recuerdos Tengo una foto de ti, oh, 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 me beso cada noche antes de dormir Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor, solo Fotos y recuerdos Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, de marichito, me marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, como una flor, tanto amor, tanto amor Me diste tú, de marichito, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Cariño Ya basta de tus juegos Amigos Que yo no soy ningún juguete Amigo Oh, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Ya mi camino Cariño Uh, cariño Sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda Cuando quieres Piensas que todo está En que digas sí o no A ver lo que dirás Cuando te diga Dios No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres o no Ya dímelo Ya dímelo Para seguir Ya mi camino No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella Te vi con ella Y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada El disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y las mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te la doy No vales la pena No te la doy No te la doy No te la doy No me dificulta No te la doy No te assez nada el disimular, que solo charlarán, no mientas más. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me canse de escuchar, tus dos y más mentiras. No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la voy. La Música, DJ Magic Mike. Un momento antes lo que quiero verte hoy, es por ese momento en que escuche tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos. Que importa que dirán, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Aunque soy pobre todo esto que te doy, vale más que el dinero porque si es amor. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en el corazón. Tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse disuelta a tus pies Y tan solo con despezo me ha apagado me la odia de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse disuelta a tus pies Y tan solo con despezo me ha apagado me la odia de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Ven, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia un ritmo, ritmo sin igual